Este es el mes del grito, pero ¿por qué vamos a gritar? ¿Qué significa para ti ser mexicano? Yo no sé si fueron las fuerzas cósmicas, Alá, Yahvé, Zeus, Quetzalcóatl, el Espíritu Santo o uno de los otros 4200 dioses los que nos pusieron aquí. En un lugar en el que a veces parece que todo va al revés, en un país donde muchas veces no nos hemos sentido seguros, en ciudades y pueblos en donde casi siempre se respeta la ley de Darwin, la del más fuerte. Pero también funciona la tercera ley de Newton, que dice que por cada acción hay una reacción igual pero en sentido opuesto. ¿Cómo vivir tranquilos si medimos la economía con el precio del aguacate? Para ese refrán, más vale aguacate caro que peso barato, el peso baja, los asaltos suben. Hemos creído que la culpa es de unos o de otros, pero ahí está el verdadero error. ¿Dónde está nuestra responsabilidad como mexicanos? Es cierto que las circunstancias son una pieza clave de nuestra suerte, pero no son lo que nos determina. A la suerte hay que ayudarla con esfuerzo y sin dormirse. Dejemos los pretextos y de culpar a los demás. Y empecemos hoy con poco, con pocos y así, con acciones genera reacciones. No te pido que seas apartidista, pero que sí actúes como tal, peleando la batalla desde tu trinchera, en tu día a día. A lo mejor no tienes las mejores armas, una economía privilegiada o los contactos correctos, pero sí, el corazón para triunfar. No te pido que cambies a México de la noche a la mañana, cambia tú, sé la mejor versión de ti, sé un chingón en todo. Y eso es lo que nos hace ser mexicanos. No lo perdamos de vista, la única manera de salir de esta es como hemos salido de todas. Porque si la historia nos ha enseñado algo, es que cuando se nos olvidan las diferencias, es cuando mejor nos va. Despertamos todos los días sin saber si agradecer o mentar madres por haber nacido aquí. Pero no hay mucho que pensar, porque todo se puede ir al carajo, pero aquí vamos a seguir chingándole todos los días. Y eso es lo que más me gusta de mi México lindo y querido, que por más difícil que la tengamos, siempre vamos a darle al mole, que es de olla. No somos el presidente en turno o la selección de fútbol, somos un madral de mexicanos encabronados con la vida y con las circunstancias. Somos como el Rocky Balboa de los países. No te recomiendo que nos pegues, porque nos vamos a seguir parando hasta que te hayamos partido la madre. Somos un gran país de principio a fin, solo que se nos ha olvidado. Así que es momento de recordarlo, gritando, no solo este mes, todos los días gritarle a la vida que le vamos a ganar, porque somos mexicanos. ¡Viva México y vivan los mexicanos!